Mi formación extrauniversitaria se ha enfocado más en los estudios de género, igualdad, análisis de desigualdades, entonces cuando salí del doble grado dije voy a elegir un posgrado que verdaderamente me represente y que verdaderamente me devuelva la ilusión y así es como termina aquí en la Universidad de Jaén. Tenemos una vida como muy dinámica, tenemos que volvernos adultos muy pronto y yo por ejemplo no estaba segura de mi decisión a priori en selectividad y ya conforme han ido avanzando los años he dicho es que esto es lo que me gusta. Creo que para ser un buen profesional la formación es algo inherente a la profesionalidad y que tiene que acompañarlo durante toda nuestra etapa profesional. Yo trabajo como enfermero de emergencia desde 1998. Gracias a la Universidad de Jaén he tenido la oportunidad de hacer este máster. Al ser un máster oficial me da acceso al doctorado. Lo que más valoro en el máster de la Universidad de Jaén ha sido posiblemente la facilidad que se nos ha dado a los alumnos tanto para compañeros de otras provincias, de otras regiones incluso y el máster es una etapa más en la formación y en el progreso profesional en la línea de las emergencias extrahospitalarias. Yo creo que a día de hoy es muy importante realizar un máster más que nada por no cerrarte, o sea te abre una baraja de posibilidades enormes. Te lo hacen mucho más fácil y te sientes más segura también de que los conocimientos que tienes están bien asentados y puedes funcionar perfectamente como profesional. Poder hacerlo en inglés, poder relacionarme todos los días en inglés, dar las clases en inglés, los exámenes y bueno, ha sido una situación satisfactoria. Al tener un máster es como que te diferencias también del resto de personas y puedes optar a un puesto de trabajo que a lo mejor te gusta más. Vi las guías docentes, las profesoras que impartían las asignaturas, los ámbitos interdisciplinares y multidisciplinares que abarcaba el máster. Se me dibujó una sonrisa en la cara y le dije a mis padres, oye, por favor, el año que viene quiero estar en Jaén porque verdaderamente creo que esto me va a curtir mucho como persona. Incluso antes de terminar el máster, como también es un sector muy demandado, me contactaron para trabajar y bueno, en cuanto terminé pude empezar y súper contenta. La profesión que ejerzo me obliga un poco a materme actualizada y no dejar nunca de aprender. Me ha aportado ilusión, me ha aportado pasión por volver a estudiar. Ha sido lo que me ha facilitado a mí poder imaginarme, el dedicarme de mayor a algo que verdaderamente me apasiona. Así que yo creo que por eso la gente debería hacer un posgrado. Encuentra el posgrado que mejor se adapta a ti. La Universidad de Jaén te ofrece 55 másteres y dobles másteres y 21 programas de doctorado. Multiplica tus posibilidades y lidera tu futuro profesional. Universidad de Jaén, tu mejor opción. Universidad de Jaén.